¿Cómo respaldar toda la información de mi celular? Chicos, nuestros celulares son fieles compañeros que nos acompañan día y noche. Sin embargo, este constante uso los expone a accidentes, robos o daños inesperados. Es aquí donde entra la importancia de aprovechar la nube. Un espacio virtual donde tan solo con conexión a internet podemos asegurar y acceder a toda nuestra información. Ahora bien, ¿cómo podemos realizar un respaldo efectivo en la nube? Aquí van algunos tips. Número 1. Selecciona los datos importantes. Antes de comenzar, identifica los archivos y datos que consideras cruciales. Esto te ayudará a organizar y optimizar el proceso de respaldo. Número 2. Utiliza una red estable. En este caso, te recomiendo tener un plan pospago de Colby, que nos asegura la mejor cobertura y la mayor cantidad de beneficios a precios accesibles. Así no tendrás interrupciones al consultar o subir tu información. Y número 3. Establece un calendario de Vespaldos. Programa Vespaldos regulares en tu calendario, ya sea mensual, quincenal o incluso semanal, dependiendo la cantidad de cambios en tus datos. Vespaldos regulares en tu calendario, ya sea mensual, que nos asegura la 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 que nos asegura la